bueno vamos camino a la famosa fuente de afrodita andamos descubriendo los caminos no sabemos dónde pero por lo visto es para acá porque van bajando viene subiendo gente así que vamos bien aquí está la famosa fuente de afrodita para mojarse y mantenerse joven no 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 y no 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 Ya, no voy a envejecer más.